¿Qué tal amigos? Los saluda Claudio Alcaraz y su Bándala Mundial y quiero avisarles que tenemos ya en radio y en muchas plataformas tenemos ya el tema Intentaré Olvidarte, lo más nuevo del proyecto Bándala Mundial de Claudio Alcaraz y por supuesto vean nuestro video y si quieren ver completo todo esto de lo que estoy hablando, chequen en ZapGrupero.